hola a todos bienvenidos a su canal de filósofo internacional 2.0 y el día de hoy traigo un avance de la parte científica del mundo quienes están advirtiendo sobre las nuevas amenazas que se acercan al planeta y una de las cosas que me llamó la atención de esta solicitud de los científicos es la siguiente frase con el planeta no se puede negociar repito no se puede negociar con el planeta así recordó un grupo de científicos climáticos de alto nivel en la conferencia de la cop 27 en la que se avisó de los nuevos riesgos y de los cambios estructurales y rápidos que habría que dar para no superar el 1.5 grados centígrados de calentamiento algo que no es un objetivo es un límite físico esas fueron las palabras que empleó johan rostrom director de potsdam institute for climate impact research en su presentación en la cumbre del clima de sar el sheik de los 10 9 valoraciones científicas con lo que los especialistas aspiran orientar a los negociadores para acelerar así la mitigación y la adaptación climática el documento hecho público en el día dedicado a la ciencia en la cop 27 además de a la juventud recoge los principales amenazas que plantea la crisis climática por ejemplo para la salud pues decenas de miles están muriendo por el cambio climático subrayó la experta de la universidad de washington chrissy avey tenemos que poner la salud humana y el bienestar en el centro de las negociaciones son sentencio avey quien también forma parte del consejo de gobierno del programa de investigación future earth tenemos evidencia científica de que los impactos del climático en la salud están esparcidos y crecen con rapidez así lo explicó rostrom no sólo refiriéndose a los efectos del calor extremo sino también al aumento de las enfermedades infecciosas como el cólera que entidades como la organización mundial de la salud han relacionado directamente a las consecuencias del calentamiento global también las migraciones y la seguridad están incluidas entre las mayores preocupaciones de los expertos en clima ya que el cambio climático es un amplificador de conflictos y de desplazamientos forzosos según ha trasladado en múltiples ocasiones los especialistas aseveraron que hay que cambiar el enfoque actual respecto a la adaptación para fortalecer un desarrollo resiliente ante la crisis climática pero apuntaron que bajo ninguna circunstancia puede la adaptación sustituir a la mitigación el secretario general de la onu para el cambio climático simón estil también intervino en la sesión para recalcar que la capacidad de adaptarse al cambio climático no es ilimitada y no prevé las pérdidas y daños que ya hemos visto el trabajo presentado este jueves es producto de frustración de los científicos admitieron a la prensa dada la falta de financiación y acción climática consecuente con los datos tanto desde espectro político y público como desde el sector privado el sector financiero en concreto es uno de los causantes de la decepción científica a la que se refirió rockström quien enfatizó que si el mundo quiere frenar a tiempo el calentamiento global y evitar sobrepasar los puntos de inflexión irreversibles a partir de los cuales sería imposible sortear las peores consecuencias de la crisis climática no se puede superar el grado y medio de calentamiento desde los niveles preindustriales para lo que hacen falta los cambios estructurales rápidos el científico incidió en que estos son límites físicos del planeta con los que no se puede negociar y recuperó las palabras del economista británico nicolás stern autor del informe que ya en 2006 advirtió que el cambio climático causado por el hombre es el mayor fracaso del mercado las prácticas financieras privadas sostenibles no consiguen catalizar una transición profunda lamentó rockström en tanto que siguen operando dentro del actual sistema y sin cambiar los flujos financieros a la escala y el ritmo que requiere descarbonizar la economía los expertos defendieron la necesidad de proteger el suelo intacto y la biodiversidad además de reparar a los países más vulnerables por las pérdidas y daños que se ha ocasionado al cambio climático y de dirigir el foco de la planificación económica alejándola de los indicadores de crecimiento hacia los medidores de bienestar un tercio de la población mundial ya vive en regiones en riesgo de inestabilidad social y está amenazada por los efectos del calentamiento global adujeron los científicos para avisar que esta cifra se podrá duplicar si no se toman a tiempo las medidas necesarias para contener el aumento de temperatura media del planeta bajo el umbral de seguridad de 1,5 grados centígrados como lo contempla el acuerdo de parís en otras palabras señoras y señores si llega a aumentar la temperatura por encima promedio de ese 1.5 se podría generar caos porque porque los glaciares se estarían derritiendo más rápido y eso obviamente pues pondría al planeta en problemas así que atentos con esa información que hacen los científicos recuerden no se puede negociar con el planeta dime qué piensas de esta advertencia hecha por la parte científica porque los políticos hablan sólo de la plata pero aquí hace falta más que plata aquí hace falta arreglar los problemas logísticos de lo que la industria hacia dónde están lanzando los tóxicos la deforestación los movimientos de tierra bueno todos todos estos factores que inciden directamente que le cobran caro el planeta lo que está haciendo la humanidad en su avance tecnológico déjame tu comentario y me gustaría decirte que si quieres ganar dinero estudiando desde tu casa aprendiendo y desarrollando un arte te voy a dejar dos enlaces en la descripción de este vídeo visita las dos páginas que te ofrezco allí por si te interesa adquirir alguno de nuestros cursos cursos que te van a abrir la mente para que puedas aprender artes que se necesitan y que están dando mucho pero mucho dinero así que tú pones el límite nada te cuesta cinco minutos tres minutos con visitar los dos enlaces que están en la descripción allá te espero bien antes de despedirme regálame un like para que este vídeo llegue a más personas compártelo en tus redes sociales para que la gente entienda que con el planeta no se puede negociar ni se puede tomar a la ligera la advertencia hecha por los científicos el planeta está pidiendo auxilio así que compártelo en tus redes sociales para que tomen conciencia a los seres humanos que vivimos en este planeta a no dañar nuestro ecosistema a cuidarlo más bien y me gustaría pedirte que me sigas en tiktok como arroba filósofo 777 usa y también como arroba escuela para millonarios bendiciones para todas y todos